y qué es lo que mi gente de youtube bienvenidos como siempre un vídeo más de la cocina web como tiene que ser yo soy dan riman el único bonitillo que te informa síganse suscribiendo por ahí debajo comenten compartan de like activen la campanita este vídeo que le voy a mostrar a continuación se ha vuelto tendencia a tempranas horas de hoy lunes lunes 20 de diciembre año 2021 y por la sencilla razón de que se ve un gran desgaste físico del cantante de salsa boricua mark anthony el que me conoce sabe que yo soy bastante fanático de mark anthony que dicho sea de paso es mi cantante de salsa favorito de esta época héctor la voz de la época pasada y de los 90 para acá marcando ni y me da pena tener que tratar este tema debido a que la mayoría de los comentarios en torno a la viralidad de este vídeo es que mark anthony está atravesando problemas de cuestiones de drogas y eso no es lo que digo yo mediante ustedes vayan viendo este vídeo y yo vaya hablando ustedes van a ir leyendo parte de lo que fueron esos comentarios lo primero que yo pensé cuando vi este vídeo que se trata de algún tipo de enfermedad y eso pero no yo le voy a poner el vídeo y voy a ir hablando en torno a eso suscríbanse por ahí debajo nuevamente comenten compartan de like activen la campanita esto fue parte de una presentación en vivo como pueden ver ahí mark anthony notablemente el que es flaco de por sí siempre ha sido flaco pero ahora se ve demacrado porque hay cosas diferentes a ser flaco a ser delgado a tener poco peso y haberse demacrado como se le ven los pómulos los huesos de aquí aquí en el cuello la mirada así como perdida las ojeras la pérdida del cabello todo eso los brazos que ojo que quiero que que pongan y que sepan diferenciar una cosa de otra mark anthony siempre ha sido flaco siempre ha sido delgado para los que no saben lo que es flaco siempre ha tenido poco peso pero ahora se le ve muy demacrado y la mayoría de los comentarios coinciden mi gente sin temor a equivocarme yo leí algunos 90 85 90 comentarios y todos habían más habían más en la publicación pero yo leí como 80 90 y todos decían lo mismo como ustedes están viendo en pantalla todos hacen alusión a que esto es no lo digo yo porque no quiero faltar el respeto pero ya ustedes los están viendo en los comentarios que se trata cuestiones de droga que tienen que entender mi gente yo para para darle el beneficio de la duda a mi cantante favorito la vida de los artistas y más cuando son mundialmente reconocido eso es un poco ajetreada muchas fiestas muchas otras noches muchas sesiones de grabación muchas entrevistas y muchos viajes entonces eso podría formar parte de lo que ustedes están viendo también también podría ser una enfermedad que nosotros no sabemos la diabetes hace eso algún tipo de cáncer algún tipo de enfermedad y quizás esos artistas que tratan de mantenerse bajo perfil simplemente uno conoce uno que otro show o sea o sea las fiestas que hacen en vivo y eso nosotros conocemos lo que ellos quieren que uno conozca y mayormente este tipo de enfermedades en el caso de que sea así la mantienen bajo perfil pero no necesariamente tiene que ser lo que todos ustedes están leyendo de los comentarios no podemos tapar el sol con un dedo si es una opción pero tenemos que esperemos que marc antoni que no creo que lo vaya a hacer pero debería brindar una rueda de prensa y decir qué es lo que le está pasando si es una enfermedad si es propio del oficio de la otra noche o la menos que yo creo que va a confirmar es que se trate de cuestiones de sustancias controladas ahí debajo en la caja de los comentarios deme su opinión si usted entiende que cuál usted entiende que que es la situación real de marc antoni de las tres opciones que yo les di anteriormente yo no quiero juzgar no soy quien para hacerlo pero sí ha llamado mucho la atención el demacre el desgaste físico la desmejoría en la salud como pueden ver aquí de mark antoni ustedes en la caja de los comentarios díganme qué es para o sea lo que ustedes piensan individualmente síganse suscribiendo por ahí debajo como siempre comenten comparten de la la que activa la campanita yo soy el hermano el bonitillo directamente desde la cocina web con un vídeo más un análisis más una noticia más desde el único canal para lo que no saben que te cocina las informaciones dios me los bendiga mi gente ya ustedes saben como siempre digo que me quito gracias 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 Gracias. 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 Gracias.